Música Se rompió toda expectativa que podía tener los trabajos en terreno y la verdad es que ha sido gratificante productivo lo teórico que uno aprende es muy diferente a lo que se guía acá en terreno lo que uno puede entregar también es como el alma de todo y también nos sirve a nosotros que tampoco nunca nos perdamos ese norte de para qué estamos estudiando y por qué lo estamos haciendo me gustaría obviamente seguir asistiendo porque la verdad es que esto es maravilloso y uno se va con el corazón contento los líderes simplemente nosotros nos guían pero nos impulsan también de qué se trata el trabajo en equipo y de qué se trata el trabajo en directo digamos en terreno con la gente por segunda vez he participado en las tres instancias de los trabajos de invierno en la primera participé como un voluntario más y en las últimas dos he sido el coordinador general de estos trabajos los primeros trabajos de invierno por lo general fueron personas de cuarto o quinto año y tercer año mayoritariamente el cual tenían sumamente instaurado en su conocimiento o en su aprendizaje lo que era realizar una acción social en cambio en los últimos dos años han sido personas de primero o segundo año el cual tienen conceptos totalmente distintos de lo que es un trabajo de invierno de lo que es una acción social en general y vienen como un poco a esto de pasarlo bien de estar un rato entretenido de distender un poco sus vacaciones con compañeros que quisieran conocer que son de otras carreras de otra área y chocan con un paradigma que es totalmente distinto hay que levantarse a cierta hora como por ejemplo nos levantamos a las 7 de la mañana el cual yo creo que es un punto culmina el cual uno dice ¿por qué vine? ¿por qué estoy acá? estamos avanzando poco a poco son los terceros trabajos estamos recién como en pañal y nos estamos perfeccionando cada vez más y así también se nota en cómo las personas van asistiendo el primer grupo habrán sido unas 20 personas el segundo empiezan a ser unas 28 y hoy llegamos al quórum de 34 o 35 alumnos que están asistiendo hoy en día a los trabajos de invierno La experiencia de la verdad es que ha sido bastante grata yo vine para saber que se sentía a trabajar el trabajo de invierno y la verdad es que ha sido bastante comunicación fue entretenido y ahí también nos dividimos los trabajos acá porque los hombres se encargaron de lo que era el trabajo como más pesado que era como mover las tierras trabajar con picotas y sacar las piedras gigantes que habían metidas y emparejar un poco el terreno que estaba en realidad muy disparejo y nosotras como mujeres nos encargamos de recolectar tierras hacer los caminitos empezar a buscar como más cosas para poner y después ahí nos unimos todo y empezamos a hacer las bancas a darle un poco más de forma a este terreno y a ver qué más podíamos hacer porque era un espacio súper grande y como que nos sobraba como que poníamos algo y decíamos como chuta nos queda todo un espacio libre y ahí nos ingeniamos con otras cosas fuimos donde los vecinos a conseguirnos flores, plantas, cactus, lo que fuera y lo mejor de todo es que la mayoría somos todos de distintas carreras y lo más importante es que somos de distintos campos entonces estamos conociendo gente de la misma universidad pero que están en otros campos que no nos habíamos visto nunca y en mi caso que soy de psicología he visto estudiantes de psicología de otras sedes que nunca los vi porque a nosotros igual nos pasa que ahí por Maya erramos que tenemos que tomar en otras sedes entonces ahora cuando vayamos allá vamos a conocer más gente esto va a ser ya más unido y ahora no vamos a hacer como UDLA por campus sino que vamos a hacer una comunidad completa En lo personal me tocó venir a arreglar la cancha de fútbol hemos avanzado mucho nos hemos dado cuenta del compañerismo la relación que se ha ido mejorando de acuerdo a los días que hemos pasado juntos también hemos visto el trabajo colaborativo entre todos nosotros existe mucho respeto también lo hemos pasado muy bien independiente del trabajo ha sido una semana agradable y también nos damos cuenta de lo gratificante que es poder ayudar a los demás sin esperar nada a cambio sino que solo estar bien con nosotros mismos y darnos cuenta de lo que importa ayuda a trabajar por las demás personas las tareas que nos dieron ayudan, ayudamos a cosas específicas pero siempre se puede hacer mucho más siempre se puede hacer más y teniendo la disposición mucho mejor todos cooperando, nadie haciendo nada todos haciendo algo obviamente se tiene un conflicto al principio como en todo grupo con personas extrañas pero siempre manteniendo un margen de respeto como se ve la convivencia es buena ¡Gracias! 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 muy contentos de venir a ayudar obviamente a este pueblo tan humilde y hacer buenas migas con la gente que vive acá a los alrededores medicina veterinaria, kinesiología hemos conocido harta gente y nos llevamos bien mientras hemos estado trabajando acá el ambiente ha sido bueno uno se siente en realidad así con el corazón inflado con el pecho inflado o sea de venir a ayudar a un pueblito tan humilde como este y tan bonito sí, no me quejo estamos muy contentos de venir aquí y ayudar al pueblo Las Cabras esta es la tercera vez que participo en los trabajos de invierno y en esta vez nos tocó la localidad de Valdebenito en la Comuna de Las Cabras e hicimos varios trabajos como cambiar el cerco sacar uno antiguo que había todo oxidado y reemplazarlo por uno nuevo también de pintar, cierto la iglesia de los vecinos dividimos los campos hicimos grupos de cuatro y en los cuatro grupos hay chicos de diferentes campos entonces en los grupos no hay amigos y no hay enemigos hay gente que se conoció acá y por cosas de la vida hice una amistad que ojalá siga después de esto estoy cerrando un ciclo espero después como volver como ex alumno a esta aventura y recomendarlo a las generaciones para los de primero, segundo, tercero y cuarto año que es una experiencia que engrandece tanto al alumno como a la gente de la localidad morir Sr Ife S1 S1 S3 S1 S1 s2 S1 S3 S2 S2 S1 S2